Hola Newton, ¿qué tal? Que te vean, ¿eh? ¡Oy, hola! Hola, mi fraco. Hola, sí, el móvil. ¿Qué vas a comer el móvil? ¡Hola! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Newton! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Con Lucía! ¿Qué? ¡Va a comer pica! ¡Hola! ¿Qué tal, eh? ¿Con tus compis nuevas? ¡Mmm! ¿Con compis nuevas? ¡Anda!